Hola fans de BlazBlue a un nuevo vídeo de Lore. Esta semana en Alternative Dark War ha aparecido un personaje para muchos desconocido que ha revolucionado las redes sociales y al mismo tiempo ha conseguido una popularidad que no alcanzó en el momento que apareció. Os hablo de Fuzzi. ¿Quién es realmente y cuál fue su aparición? Os aviso que en este vídeo va a contener spoilers del manga, así que si estáis preparados para ello, empezamos el vídeo. Fuzzi es un villano que aparece en el manga de Remitz Hart. Este niño con apariencia andrógena es un medio vampiro creado artificialmente a partir de restos de la Bestia Negra, que sirve las órdenes de Mei Fang, la máxima villana del manga, la cual cuando llegue el momento le dedicaremos un vídeo de Lore, ya que es un gran personaje. Mei Fang tiene a su disposición un ejército de Fuzis, todos con el mismo aspecto y posiblemente con las mismas habilidades. El más famoso y el que más se luce en el manga es el llamado Fuzzi número 16. Como veis, su diseño es un poco la contraparte de Rachel. Al contrario que ella, Fuzzi es un niño y tiene un comportamiento sádico. Vemos alas en su ropa que usa para combatir, al igual que nuestra vampira favorita. Y aunque Fuzzi sea una creación, tiene todo tipo de habilidades relacionadas con los vampiros, como chupar sangre, lo cual podemos ver en Alternative Dark War que lo hace con sus alas. O incluso levantar a los muertos para que luchen a su lado. Fuzzi mostró su poder luchando contra el equipo formado por Mai, Kashun, Taro, Shiori y el propio Ragna. Y uno de los momentos más icónicos del combate es cuando el medio vampiro invoca un dragón óseo, el mismo dragón ya derrotado que podemos ver en el escenario de Mai en forma de easter egg en Central Fiction. Al fallar su misión, Fuzzi 16 pide disculpas a Mei Fang, tras esto su señora le hace descansar en su ataúd, pero sin ninguna piedad, el objetivo de ella es eliminarlo y pasar toda la información de este Fuzzi a los números 17 y 18 para que sigan la misión de su antecesor. Más adelante en el manga, en los momentos de la batalla final, vemos como Mei Fang activa prácticamente todo su ejercito para luchar contra los personajes protagonistas. Aunque entre los Fuzzi se pasan información, desconozco si entre ellos hay algún rasgo característico de personalidad, o incluso si tienen alguna habilidad individual propia. Pero lamentablemente el manga no nos da tiempo a ello, ya que Mei Fang ordena a todos los Fuzis convertirse en polvo para absorberlos y así continuar con su objetivo. ¿El Fuzzi que tenemos ahora en Alternative Dark War es el número 16? O esto es un dato poco importante al ser todos clones. Yo creo que por el protagonismo que tienen en manga, si podemos dar por hecho que es ese Fuzzi, aunque no veamos a su dragón óseo característico, ni la ropa que utiliza en el manga. Pero el gacha siempre nos puede sorprender y nos puede mostrar algún día otra versión del personaje diciéndonos que el actual es otro número. Puesto que las diferencias tanto de ropa como en su enfoque en sus habilidades para mostrarnos más cosas de las que son capaces estos seres, podrían ser una señal de que los Fuzis tienen identidad propia y que este podría ser distinto al visto en el manga. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado la aparición de este personaje? Yo después de haberlo visto en el gacha, por una parte me hubiera gustado verlo en el fighting game, ya que tiene un set de habilidades interesante como para ser un personaje jugable y una representación distinta a la que ya tenemos en el juego de vampiros, aunque seguro que el diseño del personaje hubiese dado muchísima polémica. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.